El número al que llama no se encuentra disponible. ¡Hola! ¿Papá? Papá, ¿quién te ha hecho esto? Está muerto. Lo han torturado. ¡Sal de ahí ya mismo! No sabes nada de él. Hay algo siniestro en ese pueblo. Mamá, no volveré hasta que encuentre el que lo hizo. Vaya, siento ser el primero que te encuentras por aquí. No te acerques a los hermanos. ¿Qué hermanos? Fuiste el único amor de su vida. Lo asesinaron. ¿Por qué llevas un hacha? Era de mi padre. Basta. Estás como una cabra, niña. ¿Lo sabías? Arreglaré las cosas. ¿Para el camino? Me llevo dos. No puedo cobrarle a una chica muerta. Y llevas un hacha en la mochila. Dispuesta a matar. Está bien que alguien malo muera, ¿verdad? Oigo tu respiración. ¡Necesito saber la verdad, por favor! ¿Qué has hecho, cariño? Oigo. Pues para en español. Tiene que estar en un robot, nos a jugar pero si es portafAR, dar un globo. Gracias.